Gloria a Dios, bueno pues continuamos con todos los hermanos saludando en vivo y a todo color a todos ustedes que nos escuchan y que se están conectando a estas páginas de YouTube, allá para todos los hermanos del Facebook, todos los que nos siguen, a todos los seguidores de este Ministerio Musical Trono de Gloria, les enviamos saludos desde acá de Las Hojas, municipio de Cozabaloapan, Veracruz, y acá saludos reciban de parte de nuestro hermano Alex Pérez Antonio, y de un servidor Víctor Manuel Sánchez Aguirre que les saluda en esta tarde y les desea a todos y cada uno bendiciones, a todos los hermanos de ahí de Ministerio, de los Ministerio Musical, ¿verdad? Tenemos también saludos para nuestro hermano Carlos Morales, allá en Ciudad Pemex, allá por Macuspana, saludos a todos los hermanos de Cardel, Veracruz, ¿por qué no? Enviamos saludos a todos ustedes que nos siguen, gócense hermano, y así vamos a entregar este tema para todos ustedes. Y para que te goces hermano, y por qué no, gozarse en el Señor, aleluya. Y estaban todos unánimes, y el fuego cayó, y estaban todos unánimes, y el fuego cayó. Desde el cielo cayó el Espíritu Santo. Desde el cielo cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Aleluya, saludos y felicitaciones Para mi hermano David y Fél Estamos todos unánime y el fuego cayó Y estaban todos unánime y el fuego cayó Desde el cielo cayó el Espíritu Santo Desde el cielo cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor El Espíritu Santo bajó, el Espíritu Santo bajó El Espíritu Santo bajó, 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 bajó El Espíritu Santo bajó, el Espíritu Santo bajó El Espíritu Santo bajó, 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 bajó Bienvenido seas Espíritu Santo Bienvenido seas a este lugar Siento tu presencia, Espíritu Santo Siento tu presencia en este lugar Gloria a Dios, gózate, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad. Enviamos estos saludos, allá para los hermanos de Saquiltén, Chilón, Chiapas, un saludo, gloria al señor, hermano Miguel Hernández, allá para Santiago de Piedra Negra, Coahuila. Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad. Por el día columna de nube, por la noche columna de fuego, por el día columna de nube, por la noche columna de fuego. De día a nube, de noche fuego, de día a nube, de noche fuego, de día y de noche, Dios va y va con ellos. De día y de noche, Dios va y va con ellos. ¡Suscríbete al canal!